Si este video tiene muchos likes, voy a decir la verdad del Summer Camp No es como ustedes piensan Hola amigas y amigos, bienvenidos a este novio Yo soy Antrax y estoy feliz de estar aquí con ustedes Pero triste, decepcionado de lo que se va a hablar el día de hoy Pueden notar que no estoy, no estoy enojado ¿Saben? Es más, decepción lo que siento en este momento Hasta lo que era o no, me siento un poco feliz de darme cuenta de las cosas Que ahora todo tenga sentido Y bueno, últimamente ha habido muchísimas personas que me han estado atacando Personas que se han dejado llevar por unos segundos de videos Y no saben el contexto de las cosas, no saben nada Pues bueno, una persona madura escucha a la otra parte antes de criticar, insultar, decir tonterías Así que de verdad les agradezco a todas esas personas maduras que han venido a escucharme mi parte Y después de eso sí, sacar sus propias conclusiones En este video voy a reaccionar y contestarle a Fede Gevani Me han estado mandando un video que subió él hace 10 minutos En el que el título del video es Querido Antrax Bueno, al parecer es para mí Y me dice querido Lo voy a ver Pero de una vez les digo Que en serio tengo muchas cosas de hablar No solo de lo que vaya a decir ahorita Fede Sino también de un evento que acaba de pasar Que fue por el que me empezaron a criticar Y de donde salió tanto hate Que es el Summer Camp Si este video tiene muchos likes Voy a decir la verdad del Summer Camp No es como ustedes piensan Así que bueno, vamos a ver el video de Fede A ver qué tiene para decirnos Pero conociendo a Fede Se ve que no es nada bueno Querido Antrax ¿Qué pasó amigo? ¿Estás bien? ¿Querés hablar con alguien? ¿Te pasa algo? A ver, desde ahí ya vemos que esto es en tono de burla Dice querido amigo, querido Antrax Pero desde ahí eso es una actitud de burla De reto Entra como si fuera una novela Como si no tuviera ya la cámara prendida Así como que prende la luz Como que se sienta Desde ahí vemos que es un show más Del grandísimo Fede Vigevani Bien Fede, bien Ya empezamos, empezamos bien Es lo que esperaba la verdad Decime, somos amigos, ¿no? ¿Por dónde, por dónde empiezo? Hay tantas cosas que hablar en este video Que son, son muchísimas Vamos a empezar por lo primero Lo más importante Como ustedes saben Hace unas semanas fuimos al Summer Camp Para grabar con los escabeches Y en todos los videos de Summer Camp Incluyendo el de hoy Que es el capítulo final Hay muchos comentarios Hablando de Antrax Y todos dicen lo mismo Qué casualidad Pero hubo uno en especial Que a mí no me gustó para nada Como ya les dije Yo en este video No voy a hablar del Summer Camp Porque duraría Duraría horas Yo Me voy a guardar mis comentarios En serio me gustaría hablarlo en otro video Yo respeto mucho El proyecto de Brian y Eddie Los quiero mucho Pero se pasaron Tengo muchas cosas que decir Pero no va a ser ahorita Ahorita le voy a responder a Fede Repito Like si quieren que hable del Summer Camp Y yo lo vi cuando el video salió Vamos a verlo juntos ¿Quién es? Entra toda en hoja Camp La verdad es que Nosotros hubiéramos hecho lo mismo Está bien Estamos buenos proveedores Fuimos buenos ganadores Ahora toca ser buenos proveedores Nosotros lo hubiéramos hecho Si estuviéramos en su posición Estudiosmente dice Con el que iba ganando Y lo que da coraje Es que les haya salido Perfecto Pues hey Qué buena actitud Él está acostumbrado a estar con niños chiquitos Puro niños chiquitos La vecina de él se le pega La inmadurez Entonces déjalo Déjalo disfrutar 5 minutos 5 minutos nada más Uy Fuertes declaraciones Por parte del equipo De delfines ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Si vas a decir algo sobre mí Decímelo en la cara Ok Decímelo en la cara Él es El que está A mis espaldas En ese video Haciéndome burla No me arrepiento Ni un poquito De lo que dije No me arrepiento Para nada Lo que estaba haciendo Fede Es una inmadurez Te estás burlando De un equipo Que acaba de perder Y como pueden ver en el video Justo lo estoy mencionando No tengo problema Con que hayamos perdido De hecho Se los aplaudí Dije que lo hicieron muy bien Que yo hubiera hecho lo mismo Que hasta daba coraje Que les hubiera salido bien Una actitud Muy deportiva Que hasta de hecho Zach Que era el comentarista Dice Qué buena actitud Escuchémoslo Perfecto Qué buena actitud Hasta ahí está todo bien Yo no estaba diciendo Nada malo A diferencia de lo que Fede dice Hasta ese video A mi nadie me había criticado Hasta ese video En el primero En el que el equipo azul gana Vayan a ver los comentarios Son comentarios muy positivos Hacia el equipo azul Aplausos Me hicieron sentir muy bien A partir de este video Empezó a cambiar la cosa Porque claro Toqué a Fede Vigevani Dije verdades Y muchos se enojan Y no tengo problema No tengo problema Yo aguanto Entonces Con eso que me dice Que se lo diga de frente Yo no tengo ningún problema Él es el que estaba de espaldas Quiero ver Que esa burla Me la hagas de frente Fede Ahí sí vamos a ver Si tan valiente Como aquí en tu video En tu casa Lejitos Después de que ya pasaron Varios días Del summer camp ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me lo dijo Estando ahí? Después de esto Que grabamos ese día Pasaron varios días Después A la gente se le olvida Y hasta a Fede Por eso se me hace Este video Una actitud Muy Otra vez Inmadura De su parte Que nosotros estamos ahí Por entretenimiento Estamos haciendo Un video Un reality Lo que digo Es entretenimiento Yo me llevo muy bien Con la ABC Banda Me llevo bien Con Picurincito Me llevo bien Con el Guarura Me llevo bien Con Carlitos Con Yankee Con todos Eso lo dije Por entretenimiento Me pareció gracioso Y hasta Zach Otra vez El comentarista Se ríe Y yo estoy seguro Que muchas personas Igual les causó gracia Y no se lo tomaron Tan a pecho Como Fede Pero bueno Sigamos Sigamos viendo Decímelo en la cara ¿No? Cuando ya me fui Y cuando ya no escucho Número dos No te metas Con mis vecinos Que son Parte de mi familia Y no me parece Tan bien Que te metas Con niños Que son niños menores Muy chicos Y número tres Puede ser Lo admito Que cada Ok Repito Yo me llevo Muy bien Con ellos Me llevo Bien con sus papás Aparte Que persona Más hipócrita Viniendo de Fede Vigevani Una persona Que si te quieres Meter en ese tema De niños pequeños Una persona Que ha explotado Ok A esos niños Y que no los ha tratado Como ellos se merecen Por todo Lo que le han dado Le voy a preguntar Algo a la gente ¿Saben por qué Sus vecinos No fueron al Summer Camp En vez de sus amigos? Yo les voy a decir ¿Por qué? Palabras de Fede Y es que No los puede Controlar Y no solo eso Sino que Iba a perder Si los invitaba Eso es lo que dijo Fede Si no me quieren creer Vayan y pregúntenle A ver si les miente Como me ha mentido A mi Y número tres Puede ser Lo admito Que cada tanto Me contagio de actitudes De niños Porque todo el tiempo Convivo con ellos Porque eso Él lo está Él lo está Admitiendo Él está Admitiendo Que estaba De inmaduro En esa ocasión Entonces ¿Por qué haces Este video Si tú mismo Estás admitiendo Lo que yo Dije? Parte de mi familia Pero por lo menos Mi equipo Si está unido No como El tuyo Ok Aquí se refiere Al Team tracks El team tracks Está más unido Que nunca A diferencia Tuya Yo sé Respetar La vida De mis amigos Sé respetar Las relaciones Y no busco Polémica En cada Segundo Como tú Lo haces Perfectamente He podido sacar Mil videos De las cosas Que ha pasado Con Fátima En el team Las cosas Que ha pasado Con Marcos Que va a ser papá Pero yo he sabido Respetar Hablo del tema Y hasta ahí Tú ya le hubieras Hecho Diez mil videos A las cosas Que yo estoy viviendo Pero Fede Si para tu información El team track Está bastante unido Solamente que No tengo necesidad De andarlo publicando Como tú Pero bueno Volviendo al tema Lo que me pareció Muy raro De Antrax Es que En todo el Summer Camp Estabas como Como raro Bro No sé Porque estabas Como muy serio Estabas todo el tiempo Como con cara de culo No entiendo por qué Qué gracioso Fede La verdad Sí No se los voy a negar Yo no estaba bien En el Summer Camp Pero yo ya había hecho El compromiso Con mis amigos Con Brian y Eddie De estar en el Summer Camp Porque obviamente Es un proyecto Que ellos planearon Desde hace mucho tiempo Yo les había dicho que sí Y no les iba a cancelar A última hora Por sentirme mal Yo tengo mensajes Con Brian En los que él Sabiendo la situación Y bueno Creo que es muy obvio Pero para Fede No es obvio Yo sí Estaba peleado Con Scar Y por eso Yo no me sentía bien En el Summer Camp ¿Sí? Yo estaba incómodo Pero es algo que a él No le importó ¿Ustedes creen que me preguntó ¿Cómo estás? No Yo estuve en el Summer Camp Porque me comprometí A estar ahí Le prometí a Brian Que no iba a interferir En sus videos Que iba a dar Mi mejor esfuerzo Tanto en los juegos Como en las grabaciones Y créanme Que lo hice Estoy tranquilo Y orgulloso Con mi participación En el Summer Camp Lamento Que no haya sido En un buen momento De mi vida Pero no se tienen Por qué meter Y creo que tendrían Que respetar Cómo se siente una persona No sé si estabas peleado Con Scar O estabas enojado Sí Sí, te repito Estaba peleado con Scar Y no tengo por qué Siempre estar feliz La gente quiere Que uno esté sonriendo Todo el tiempo Y no es así Todas las personas Pasamos por malos momentos En los que no queremos nada Pero yo estaba ahí Repito Porque me comprometí Y soy un buen amigo Y no iba a fallar Y cancelar a última hora Que fácilmente Lo pude haber hecho Pero no lo hice No sé Porque conmigo Estabas bien Que yo sepa Fuera de cámara Estabas muy bien Hablamos muchas veces Solamente hubo algo raro Entre tú y yo Que fue justo al final Del Summer Camp Que ahora voy a hallar Esa parte Pero sí, bro Estabas raro Estabas como nunca O sea, nunca te había visto así No sé por qué Luego, si querés Mandamos un mensaje Decime, Fede Esto fue lo que me pasó Mira Tú pudiste haber hecho eso Me pudiste haber Mandado un mensaje Hablar esto Que estás diciendo Públicamente Conmigo Y lo hubiéramos Solucionado en privado Pero como lo estás Haciendo público Te lo voy a responder En público Repito Sí Yo estaba mal Y no tenía que andarlo contando A todo el mundo Por respeto a Scar Por respeto a la otra persona No quería arruinar El proyecto de mis amigos Que tanto se esforzaron Por mi mala actitud Me lo aguanté Lo más que pude Sin afectar a nadie Si me vio raro Todo el Summer Camp ¿Por qué no se acercó a mí? Y me preguntó ¿Qué tenía? Brian sí se acercó a mí Y me preguntó ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Y fue muy amable En ese aspecto Fede en ningún momento Se acercó A ver cómo estaba su amigo Y ahora me está diciendo Que le envié mensaje Cuando hace todo esto público Por esa razón Estaba de esa manera Pero me pareció muy raro Porque ni siquiera En mis videos apareciste Yo grabé dos videos En el Summer Camp Los dos Explorando la casa de noche Y como estás viendo En imágenes Antrax en ese video No aparece Y en ese segundo video Que estamos todos En la intro Ahí en el comienzo Del video Tampoco aparece Es más Aparece Scar Y tú no apareciste Con eso lo dices todo Yo por respetar Tu video Y no arruinártelo Por estar triste Preferí No salir ¿Saben en dónde estaba? Estaba en mi habitación Acostado Llorando Y este hombre Se está burlando De eso Está bien Está bien Fede Repito Por eso este video Me da felicidad Que lo hayas hecho Porque ahí se ven Las personas No salió tu video Para no arruinártelo Y salió peor Eso me 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 dolía un poquito Y chicos Quédense hasta el final del video Porque es muy importante ¿Ok? Quédense hasta el final No lo adelanten Ni lo quiten ¿Ok? Y lo de tu cara de culo Se notaba en personas Se notaba en los videos Y hasta se notaba En los TikTok Sobre todo en el TikTok De Ami Rodríguez Vamos a verlo Calificando el fondo de pantalla Algunos de mis mejores amigos Parte 4 Mejor amigo Fede Muéstrame tu fondo de pantalla Ahí estoy yo Bien Ah es un avión Es un avión ¿Lo tomaste? Sí Me río A los chistes ¿No? Perfecto Ese puntaje 3 días No me gustó nada Pero bueno Ahora viene Eddie Mejor amigo Eddie Sonriendo Hermoso Como siempre es ¿Qué es? No sé Es el que estaba de Apple Increíble O sea Me enamoro cada día más Pero bueno Eso es otro tema aparte Mejor amigo Ian Muéstrame tu fondo de pantalla Ah mirá Ian sonriente Es Justin Bieber Y Hailey ¿Y por qué? Y soy muy fan de Justin Es la única persona que idolatro Oh qué chévere Mirá Sonriente muy bien ¿Qué onda? ¿Viste? Y ahora viene Antrax Los 13 años Así que 9 de 10 Mejor amigo Antrax Muéstrame tu fondo de pantalla Claro Ah una plaquita A mí Mejor amigo Antrax Muéstrame tu fondo de pantalla Claro Como siempre Como siempre Las personas Suzgándote Por 5 segundos Que ven de ti En redes sociales ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Yo invito a Ami Rodríguez Que enseñe El video completo De esa ocasión O es más No tiene por qué No tenemos por qué meterlo Yo se lo voy a pedir Para en el siguiente video Mostrárselos Yo hice broma con Ami Jugué con él De hecho Recuerdo que tenía otro celular Que había agarrado No sé de quién era Y le dije Ah sí mira mi fondo Después le dije Ah no este no es mío Y ya le enseñé el mío Ami decidió poner esa parte Está bien Y la gente Se vino contra mí En los comentarios de ese TikTok Antrax que me la quitó Si no quería grabar ¿Saben quién me ha preguntado O quién preguntó Cómo está Antrax? Yo estaba triste Decepcionado de mis amigos Que no Ni siquiera me preguntaran Cómo estás Y encima Sí me esforcé Por salir en su video de Ami Le agradezco En ningún momento Me peleé Y tuve una mala actitud Con ninguna persona Estando ahí Hasta Fede se los dice En el Summercam Estábamos bien Nos hablamos Bien lo dice Hablamos muchas veces Y bueno En ese TikTok La gente se vino contra mí Porque solo vieron esa parte Y no saben todo Esas son redes sociales Es lo que siempre Nos enfrentamos Muchos creadores de contenido Y lo peor es que En vez de apoyarnos Pasa esto Esta persona Ya ni siquiera le digo amigo Me está criticando Por no estar En un buen momento De mi vida No Si no querías grabar con Ami Decíselo No pasa nada En serio Está todo bien Ami es nuestro mejor amigo Le agradezco No iba a tener problema En serio Y quiero aclarar Que todo esto lo estoy diciendo Simplemente por eso Que dijo Antrax Que no solamente se metió conmigo Sino que se metió con mis vecinos Y ahí Cuando se metió con mis vecinos O con gente que yo quiero mucho Ahí ya no me gusta Y yo me pongo loco Y ahí A partir de eso Yo saqué muchas cosas Que tenía guardadas en mi boca Que nunca quise decirlo Estaba así Como le dije al principio Escucharon eso Lo acaba de admitir Al principio del video Dice Que eso no lo vio Hasta que salió el video Hasta que estaba en su casa Pero ahí está admitiendo Que cuando pasó eso Empezó a decir muchas cosas Que según él No quería decir Que persona más tóxica Y aunque no esté todo grabado Él lo está admitiendo Que empezó a decir muchas cosas Muy incómodas Muy molestas Ustedes lo pueden ver En la final del Summer Camp El tipo ganó el Summer Camp Le ganó a todos Está con su equipo Y en vez de celebrar con su equipo En vez de decir algo bonito Como varios de su equipo hicieron Él aprovecha el micrófono Y dice Pero por qué Antrax Está enojado Enfrente de todos Yo estando triste Quiero decir una cosa muy importante ¿Por qué Antrax Está tan serio Y enojado Atrás Se va Se va Al Antrax Su momento de micrófono En la final No que estás muy feliz Por ganar Aprovecha para tirarme Cuando yo No le dije Nada Nada Solo me alejaba De él Por su mala actitud E hizo eso Dígame si eso es maduro El video Hoy salió El último video El último episodio De Summer Camp Que de paso Les digo Está impresionante Obviamente No voy a decirles Quién ganó Ni nada Quiero que lo hayan A ver después de este video Pero hay Una actitud de Antrax Que Bro A mí no me gustó Nada Una actitud de Antrax Que se enojó En una parte El video Quiero que lo vean después Que van a entender A qué me refiero Que no me gustó Yo siento Que tuviste una actitud Bastante inmadura Ya tenés 23 años 22 No, 23, ¿no? A ver, esperá Yo cargué en Google Sí, tenés 22 años Perdón Para empezar Fede No necesito Que te gusten Mis actitudes Yo no vivo De tu aprobación ¿Ok? Respeto tu opinión Ya expliqué A la gente Ya expliqué Que mi actitud Fue en respuesta A tu mala actitud Tus burlas Obviamente Aquí Él no explica Pero ustedes Vayan a verlo Entiendan La inmadurez De que él Con el micrófono Aprovecha Para humillarme Y no solo eso Fede se supone Que era Uno de mis mejores amigos Y no sabe cuántos años tengo Dice que tengo 22 años Lo googleó Yo tengo 25 años Aún así menos que tú Son más que los que pensabas Y menos que tú Me impresiona Que no sepas La edad de Se supone Uno de tus mejores amigos Cuando te he invitado A mis cumpleaños Cuando me has felicitado Según en mis cumpleaños Y ahora no sabes Ni edad Y no te equivocaste Por un año Por dos Por tres Justo como pasa ese momento Que se enoja Desapareció Se fue al cuarto Y bro No estuviste En la fiesta De clausura De Summer Camp Una fiesta Que estuvimos todos ahí Tomando Festejando Todos Exacto Nuevamente Antrax estaba solo Para no arruinarle La fiesta a nadie Estaba solo En mi habitación Imagínense Que mal me sentía yo Que ni siquiera Quise ir a Festejar Festejar Un robo Porque bueno Repito No quiero hablar En este video Del Summer Camp Pero porque iba a estar Celebrando un robo Mala organización Malos puntuajes Y repito No estoy enojado Porque perdiéramos Les adelanto Que no es eso Son muchas otras cosas Que ustedes no han visto Pero repito En este video No voy a hablar de eso Solo aclararte Que obviamente No tenía ganas De festejar Y menos con personas Que solamente se burlaron De mi En todo el Summer Camp Los alegres Y tú estás En tu cuarto Encerrado Y pobre Isaí Que también estaba contigo Obviamente no te iba a dejar tirado Pero pobre También se la perdió Por tu culpa Por mi culpa Dicen que Isaí se perdió La fiesta Ya ven como ahí es la diferencia De amistades Isaí Que desde aquí le mando Un abrazo Y le agradezco Que haya estado conmigo En un mal momento Cuando se pudo haber estado Divirtiendo Estuvo conmigo Sin que yo se lo pidiera Porque él sí sabía La situación Él sí me preguntaba Cómo estaba Él sí se preocupó Por no dejarme solo Aunque podía estarse divirtiendo Fede no pensó Ni un momento Para preguntarme Cómo estaba No está mal que se divierta Pero por qué no En vez de hacer problemas Por qué no preguntarme Cómo estoy Muchas personas Necesitan ayuda Y yo en ese momento La necesitaba Ahorita ya no me vengas Con tu cara Yo le agradezco a Isaí Ahí se ven las amistades Dice que mi team No está unido Y él mismo lo está admitiendo Isaí se perdió la fiesta Por estar con su amigo Si eso no es Lealtad Y ser amigo No sé qué es Gracias Isaí Pero bueno bro Para resumir Yo no sé si estás Enojado conmigo Tenías un problema conmigo No sé si estás enojado Porque estoy a punto De pasarte suscriptores No sé cuál es la razón No sé si es por el Scar No sé si era por el Summer Camp Como tal Que sentías que Todos te decían trampa Cuando en realidad Nunca fue así Es más Se notaba el favoritismo De Eddie Por el equipo azul Porque estaba chido Su novia Mi rival Porque está armando Porque está Dice Es que repito No quiero hablar del Summer Camp En este video Pero es inevitable Dice que Eddie nos favoreció Porque Chío Su novia está en nuestro equipo ¿Saben quién estaba En el equipo De Fede? Eric Que es Amigo De Eddie Y de Brian Los organizadores Que es editor Que es editor De los videos Y que solo puso En todos los videos Partes que a mí me tiraban Puso repeticiones De partes Que yo quedaba mal Puso cuando yo decía Groserías Todos dijimos groserías En el Summer Camp Solo ponían las mías Ponían repetición De cosas Que se malinterpretaban Eric Estuvo en la organización Y dice que Eddie nos beneficiaba A nosotros ¿Saben quién estuvo En el equipo amarillo? Jess Organizadora Y hermana De Escabeches ¿Saben quién estuvo En el equipo rojo? Brian Organizador Dueño del canal Y en mi equipo ¿Me tira Porque estaba Chío? Wow Vos que son mejores amigos No sé la verdad Ah y hablando de suscriptores Bro Cuidado O sea mira 15.4 16.1 Pero bueno Nada más ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto es el colmo Esto es la gota Que derrama el vaso Fede Yo nunca sentí Una competencia Hacia ti Y lo dije En el video Que subí apenas En el que te hice una broma Yo te dije Muy bonitas palabras Dije que tú te merecías Y tú llegas Y te burlas de eso Porque es lo único Que sabes hacer Burlarte Me da gusto Que me vayas a pasar En suscriptores Espero que Que lo disfrutes Que te llene eso En la vida Yo prefiero Tener Cero suscriptores Pero buenos amigos Como hice ahí En esta ocasión Que tú te burlas De eso A tener 100 millones De suscriptores 100 millones de amigos Y que sean igual de falsos Que tú Gracias amigos Por ver este video Que conste que Fede Fue el primero Que aventó la piedra Yo solamente Estoy Defendiéndome Respondiendo Les pido Que esto no lo tomen Personal No quiero A diferencia de Fede Que no lo menciona En ningún momento Yo no quiero Que le vayan a decir Nada malo De mi parte Al contrario Vayan a decir Cosas bonitas Si quieren decir algo Fede Díganle Te quiero Fede De parte de Antrax Díganle eso Yo no quiero Que esto se salga De control Si Fede Tiene algún problema Que lo hable conmigo Que lo resuelva conmigo Frente a frente Cara a cara Y veamos si Aire Es tan bravito Como estando ahí Desde tu habitación Me encantaría Que si te des una respuesta Que me lo digas O sea Quiero saber tu opinión O sea Quiero ver tu punto de vista Quiero ver tu lado De la historia Que en realidad No hay lado de la historia Aquí está la respuesta No es como que hay Un lado y otro lado Pero bueno Quiero saber tus razones También De por qué estabas Así de esa manera Pero bueno bro A pesar de todo Porque si querías saber mis razones No me mandó un mensaje Porque ha sido un video Y chicos Ustedes que están viendo este video Solamente les digo una cosa Suscríbanse Para que pasemos Próximamente A Antrax ¿Ok? Nada más les digo eso Amigos Los quiero mucho Es lo único que les interesa Vayan a suscribirse Igual Los que me sigan Vayan a suscribirse a su canal Que es más Que hoy mismo me supere Vayan a suscribirse Yo ya dije Lo que tenía que decirle a él Estoy tranquilo Y cuando quieras Lo volvemos a hablar De frente Espero que les haya gustado Este video No me gusta que sea polémica Pero Uno tiene que defenderse Cracks Bien le voy a agradecer Si les gustó Y nos vemos En el siguiente video Amigos Gracias por entender A los que entienden Gracias por entender Que una persona A veces simplemente No está bien Y Que no todo es estar Sonriendo Los quiero Nos vemos en el siguiente video Cracks Yo soy Antrax Sonriendo Sonriendo